Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Oye amigos y amigos, vuelven las guías, eh, después de mucho, mucho tiempo sin hacer un adiós Vuelven las guías de una manera bastante, bastante fuerte porque hoy venimos a comentar cuál es el top 5 mejores defensores de Rainbow Siege Cuáles son los mejores defensores que tenéis que utilizar en cualquier ronda de este juego Y sobre todo, cuál sería la segunda opción de estos primeros 5 Así que no me voy a entretener más, ya sabes que pone un like con la secundición, se agradece muchísimo Espero que os vale muchísimo el vídeo y pasamos con la guía, lecho Como primer defensor vamos a empezar con uno que ya conocéis de sobra y con uno que lo más seguro que todos vosotros tengáis Estamos hablando de Smoke, este operador que cuesta tan solo mil chapas y como digo es un operador ancla Que lleva desde inicios del juego que a día de hoy se sigue utilizando y sigue siendo un operador muy pero que muy bueno Un armamento impresionante con esa escopeta de los As que revienta, que explota y también pues yo que sé si no se te dan muy bien las escopetas Pues tienes esa FMG que también pues es para jugar un poquito más agresivo con Smoke que es a medianas distancias Y también tienes como secundaria ese SMG11 que literalmente es una locura de arma secundaria Como digo este personaje se suele utilizar para hacer perder tiempo a los atacantes con su habilidad Que en este caso son 15 segundos por humo Y esto hace como he dicho que los atacantes no tomen las zonas mucho más rápido como ellos podrían hacer Sino que con este personaje puedes hacer ganar muchísimo tiempo a tus compañeros sin reducirselo a los atacantes Por eso es un jugador de punto, por eso Smoke se utiliza para parar plantes, para parar pusheos agresivos, etc, etc Como segunda opción también tenés a Maestro, un operador que cuesta a día de hoy 15.000 chapas de reconocimiento Que tiene una habilidad y un armamento entre comillas bastante similar porque es un ancla, es un jugador de punto Y como digo el armamento es bastante, bastante similar entre comillas porque tiene una metralladora y tiene la alta que literalmente es una auténtica locura Pero tiene la pistola escopeta que con ella también puede abrir rotaciones, trampillas, etc Y por supuesto la habilidad de Maestro más de lo mismo, para parar plantes y parar entradas agresivas que puedan hacer los atacantes al punto Como segundo defensor, un defensor que lo conocemos más que de sobra como Smoke En este caso no es ni ancla ni romer, puede quedarse dentro de punto y fuera Digamos que es tan versátil y tiene tan buen armamento que es por eso por lo que lo utiliza la gente En este caso estamos hablando de Jagger, si gente este operador que cuesta tan solo 1.000 chapas Que tiene un armamento espectacular con esa carabina que antes tenía la coja Ahora estamos jugando con ella con la holográfica pero bueno por lo menos algo tiene Pero un personaje que como digo puede estar dentro y fuera de punto Puede hacer lo que quiera porque en cuanto ponga su habilidad que son los ADS de Jagger Los ADS tan famosos de Jagger que se utilizan para quemar todo tipo de dispositivo atacante Como pueden ser granadas de fragmentación, granadas flash, pepos de ash, pepos de sofía, etc, etc Aunque le metieran el nerfeo ese a Jagger que la verdad que hizo cambiar bastante bastante el personaje Se sigue utilizando y sigue siendo un personaje tope en defensa Que por supuesto que si no lo tenéis o no lo queréis utilizar que para no tenerlo Madre de dios este personaje si no lo tenéis no vais a tener el que voy a mencionar Pero como segunda opción está Wama y este personaje que cuesta 20.000 chapas de reconocimiento Que digamos que tiene una habilidad bastante similar a la que tiene Jagger Este personaje no destruye sino que este personaje atrae con sus discos Es un operador que básicamente cuando pone su habilidad se puede ir a romear o se puede quedar en punto como Jagger Y son dos opciones bastante bastante buenas Como tercer defensor os traigo un personaje que digamos que es uno de los mejores del juego Estamos hablando de Lesion Cuesta 10.000 chapas de reconocimiento Y es un personaje que tiene un armamento brutal con esa T5 que es una auténtica barbaridad Con su habilidad de las trampas Gu que las utiliza en este caso las puede dejar en el suelo Y las utiliza para saber donde están los atacantes en todo momento Por supuesto este personaje yo por lo menos lo utilizo para romear Y utilizo su habilidad como he dicho antes para saber en todo momento donde están los atacantes Y controlar la ronda entera con esa información No se puede decir más sobre este personaje es una auténtica locura Lo puedes utilizar para romear que normalmente se utiliza para romear O para jugar en punto Tiene una habilidad que como digo simplemente la dejas en el suelo Y cuando detona o explota ya sabes que por ahí hay gente Como segunda opción de Lesion por si no lo tenéis o no lo queréis utilizar Tenemos a Mozzi Un operador que cuesta 15.000 chapas de reconocimiento Y lo utilizo para romear Tiene un armamento brutal Esa P10 drone y esa comando son armas deliciosas La verdad que están súper bien Y tiene una habilidad llamada plaga Que como digo la deja en el suelo Y cada vez que pasa un dron por esa plaga Lo agarra y se convierte en un dron para los defensores En un dron para Mozzi El cuarto defensor en este caso sería Mute Si este personaje que cuesta mil chapas de reconocimiento Que ahora podemos decir que es un operador Que está bastante bastante fuerte Porque puede inhibir cualquier cosa ya Es de locos Tanto Airjabs Tanto Claymors Tanto el dron de flores Puede inhibir muchísimas cosas Y últimamente la verdad que se está utilizando bastante Como armamento tiene esa MP5 Que es una auténtica pasada La escopeta de los As Y la SMG11 Un personaje que como digo es para estar dentro Fuera de punto Que una vez cuando utiliza su habilidad Puede hacerlo que salga de los cojones básicamente Pero sé que es cierto que la gran mayoría de gente Que juega con Mute Pues son personas que juegan dentro de punto Porque como digo suelen utilizar la escopeta Para abrir rotaciones Para abrir trampillas Y un largo etc Si no queremos utilizar a Mute Bueno pues utilizamos un dog o un rook Tenemos un médico o una persona Que literalmente tiene una mira 2.0 Cosa que a día de hoy los defensores Casi ninguno tiene Entonces pues yo que sé Te quieres jugar un poquito más agresivo Que con Mute a lo mejor O simplemente no te gusta la habilidad Y quieres disfrutar un poquito más del juego Pues te metes con un dog o una mira 1.5 O a lo mejor te metes con un rook Con una mira 2.0 Y juegas más Pues al fast pick A piquear un poquito A buscar un poquito kill agresivas Que totalmente también es entendible Pero bueno gente Como quinto y último defensión En este caso estaríamos hablando de kite Un operador que a día de hoy cuesta 15.000 chapas de reconocimiento Que se utiliza para ser una persona Un operador De estar dentro de punto Básicamente porque su habilidad se lo pide Que es una garra eléctrica Kite se utiliza para hacer kite trick Para intentar recuperar Pues una Ivana Ace Thermite Etcétera Etcétera Es un operador que tiene un armamento Entre comillas decente Esa escopeta que la nerfearon en su día Y ese fusil de asalto Que no me acuerdo el nombre Si os soy sincero Que es el que yo utilizo Que tampoco está Para nada Pero para nada mal La pistola con mira Digamos que es un poco XD Menos mal que le han puesto un revolver Y se te da super mal La pistola con mira Que es entendible Porque es que vaya pistola Pues no Ahí tienes Por lo menos Tenemos una nueva pistola Que fue la pistola con mira En su día Que joder La verdad que para meter Algunos one tap O jugar de resas algún día E intentando meter one tap Con esa pistola de mierda Pues la verdad que no viene Para nada Pero para nada Mal no Pero bueno Principalmente como digo Es un operador de punto Kaito Es un operador que cuenta Como digo 15.000 chapas De reconocimiento Cuesta bastante La verdad que está bastante Bastante bien Y lo recomiendo Para jugar dentro de puntos Y si sobre todo Eres una persona Que se le da bastante bien Pues hacer Kaitrick ¿No? Y ya como segunda opción La opción de los pobres La opción De que a lo mejor No te gusta Kaito No tienes chapas Para comprarlo Está Bandit La vieja confiable Bandit Bandit triquero Es lo que hay Bandit tiene un armamento Impresionante Yo no lo utilizo Para hacer Banditrick Porque soy un rebelde Yo soy una persona Que juega súper agresivo Con Bandit Tiene un armamento brutal Tiene C4 Kaito También tiene C4 Pero principalmente También Bandit Es un operador Que se utiliza solamente A día de hoy Para hacer Banditrick Antes con el tema De la AKO GNMP7 Pues la verdad que Se jugaba de otra manera Pero ahora Se utiliza Y se elige Principalmente para hacer Banditrick En diferentes zonas del mapa Así que nada gente Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad que Se ha hecho corto Pero como digo Llevo más de 20 minutos Haciendo Bueno Grabaciones En este caso Para cada uno De estos personajes Espero que os haya gustado Este vídeo Sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Estamos sanada De esos 50.000 suscriptores Así que si los conseguimos Me haréis Muy pero que muy feliz Por supuesto Abajo en los comentarios Cualquier idea De cualquier guía Que queráis que haga Para un futuro Es más que agradecida Y se agradece muchísimo Como digo El apoyo Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En el próximo Chao Chau